Recuerden que ya no se llama neurosis y ánimo, ahora simplemente es ánimo porque estoy batallando a diario para reducir esa neurosis y convertirla completamente en ánimo Si tú no respetas los tiempos, así como respetas tus tiempos laborales para consentirte, estás perdiendo prácticamente uno de los principios más importantes de la vida que es disfrutarla Porque es a lo que venimos, trabajas para vivir, no vives para trabajar Venimos de un tour en Europa, afortunadamente nuestro trabajo nos llevó a dar shows en Europa y estamos muy agradecidos con el público que está ahí Nos fue increíble, la gente nos trató muy bien, era muy bonito ver a tanta comunidad mexicana en especial y latina reunida Existe de todo wey, en Europa eso no existe, no hay alguien que se desvele para cuidarte en un edificio No hay un viejito que te saluda, no hay un donillaro que te diga, buenas noches No existe alguien que se desvele por tu bien más que la policía y los doctores Me gusta México con sus imperfecciones y con sus taqueros chidos Si tú eres padre de familia, si tú eres madre de familia, si tú eres un buen hijo Llévate a tu familia de vacaciones, llévate a tu jefecita de vacaciones, tómate ese rato para ti Y para apapacharte a ti, los que están cercanos a ti, porque si no, ¿para qué carajos estás trabajando? Hasta si eres padre, no, perdón que te interrumpa, si eres padre, manda un ratito a tus hijos Entonces en donde sea que ibas va a haber algo que hacer para que te safes de tus actividades y estés en ocio Y una de las notas, muy importante, decía eso Decía, respeta tu proceso creativo En la medida en la que si durante un mes no creaste nada, no pasa nada Porque hay mucha gente que se desgasta pensando en ¿Cómo está la otra persona? ¿Cómo está la otra persona? ¿Qué puedo hacer para que la otra persona esté bien? ¿Qué puedo hacer para que los demás estén bien? ¿Y tú? A los amigos de repente hay que darles unas palmaditas Con gusto, soy Ricardo, ¿cómo te va? Sí, ya te he visto Se ve más suculento así La neta, Palacia es No quiero sonar como Kanye, pero lo comentamos en Europa porque estábamos sorprendidos con los resultados Y yo siempre le he dicho que Palacia va a ser como un Live from Pachuca Mucha gente se va a cagar de que no lo vio en vivo O sea, es como puta madre, lo hubiera visto en vivo Live from Pachuca que en su momento fue imbécil Sí Live from Pachuca era imbécil Era imbécil Entonces, Palacia ahorita es Le tengo mucho cariño Es que tiene mucho corazón Creo que la gente está volviendo más real Ok, sí, estoy trabajando de taquero Pues será lo que quería, cabrón Si me entiendes, soy pastorero Ah, güey, me gusta esto Y te sientes mal porque estás ganando dinero de algo que dices ¡Wow! ¿Cómo que estoy ganando lana de algo que me encanta, güey? Pero el punto es que te diviertas haciendo las cosas Si yo me preocupo porque mi macramé no está quedando como el de Rodrigo Me voy a frustrar porque justo eso era la temática del show imbécil Que somos muy imbéciles para muchas cosas Eres experto en una y para lo demás ser un imbécil Divierta siendo imbécil Haz tu mayor esfuerzo Pero si pierdes no pasa absolutamente nada Porque te estás divirtiendo intentándolo Y eso es lo importante Que te divertiste intentándolo Y que la pasaste bien Porque a eso venimos a divertirnos Y era lo que te decía de LOL, güey Era lo que te decía de LOL Que te dije Cuando salió LOL Yo vi y dije Yo puedo ganar esa madre Es el primer concurso en mi vida Que participo no por divertirme Sino porque Lo vi y dije Yo puedo ganar esa madre Y duelo de comediantes también lo vi Y dije Yo puedo ganar esa madre Porque es mi campo de expertise Y es donde me he vuelto un experto Porque me preocupa Porque es mi trabajo y me importa En esos participé Y en esos gané Porque dije Creo que puedo Creo que puedo Ese es mi ámbito Entonces Se vienen unos grandes episodios de ánimo Y es literalmente gracias a ustedes Y a los comentarios que nos han dado Se los agradecemos muchísimo De verdad es un placer trabajar para ustedes Estén pendientes de ánimo Estén pendientes a la línea telefónica de ánimo Y Respeten su esfuerzo cativo Dense vacaciones Y es todo No se olviden de la banda No se olviden de la banda Ese eslogan no cambia Ese eslogan si no cambia Es de ánimo Padrino No se olviden de la banda